Muy lentamente, y solo cuando estés preparado, preparada, desde aquí vamos a encontrar otra vez la posición de pusha. Lleva las rodillas ligeramente juntas y bajamos, un poquito de fuerza, bajamos los codos hacia adentro y suelta. Muy bien, desde aquí vas a llevar los brazos en posición de 15G, 90 grados, aquí como puedes ver en los brazos. Parte de delante de los pies en el suelo, mira al frente, contrae los glúteos y las piernas y la parte baja de las palitas. Desde aquí es como que hay una fuerza y quieres ir hacia delante, esa es la fuerza que debes hacer. Los hombros, lejos de los oídos y manténlo aquí. Mantén, siente como estás trabajando, glúteos, parte baja de la espalda, es una postura muy buena si te sientas mucho. Mantén y relaja. Muy bien, ahora manos cerca del pecho y desde aquí vas a elevar el pecho y recuerda, la fuerza viene de parte baja de la espalda. Si quitamos las manos, las manos están como soporte, pero si las quitamos nos quedamos en el sitio. Aquí, sube la pierna derecha, suelta, pierna izquierda, suelta, las dos piernas, mantén, si quieres un poquito más, aquí, un poquito más, aquí. Elige la apnea, nos podemos quedar aquí perfectamente y libera, pon la parte, la mejilla izquierda en la esterilla y miras hacia la derecha y relaja. Respira. Respira. Desde aquí, rodillas en el suelo, un poquito de fuerza y igual que hemos bajado, subimos, perro boca abajo, caminamos las manos hacia los pies. Y aquí, otra vez, agarra los codos y muévete de lado a lado, lado a lado. Compara cómo se siente este con el primero que hicimos. Debes sentirte mucho más flexible y capaz de estirar las piernas un poquito más. O a lo mejor no, y no pasa nada. Y desde aquí, sube el cuerpo arriba, cabeza es lo último, que sube, hombros arriba, atrás y abajo. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito el equilibrio ahora. Ahora, puedes situarte en el medio de la esterilla, más o menos, y vamos a llevar el pie derecho, opción uno, aquí, la espinilla. Opción dos, aquí, y opción tres, aquí. Quizá, como es una clase para beginners, podemos quedarnos aquí. Lo único que no podemos hacer es esto, porque podemos dañar la rodilla. Así que nos podemos quedar perfectamente aquí. Bueno, venga, vamos a intentar un poquito más arriba. Aquí. Posición de árbol, tripos. Y aquí simplemente busca equilibrio. Importante es que la cadera nos está yendo hacia atrás. De hecho, estamos ligeramente activando los glúteos y llevando la pelvis hacia adelante. Lo que quiere, pero a la vez, la rodilla izquierda abre. Porque lo que querríamos sería alinear las rodillas. No importa. Sé que yoga no es nada fácil. Cuando ves una postura parece como que, sobre todo cuando alguien la hace bien porque ha practicado mucho tiempo, parece fácil. Pero creerme, hoy en día yo sigo practicando. Y cuando hago clases yo como estudiante, cada día descubro alineaciones nuevas que no conocía. Como, ah, pues mira, esto no lo hacía así y es una cosa más que debería estar haciendo. Así que no os preocupéis. Yo intento dar muchas pistas para que obviamente intentéis hacerlo lo mejor posible. Pero tú cada día escogerás algo. Y con que sea una cosa y la estés haciendo bien, sobra. Muy bien, perdonad, hay mosquitos y me están picando. Mantente aquí. Si esto es fácil, opciones. Manos arriba, manos abajo. Y puedes incluso empezar a bailar con sus brazos. Otra cosa para hacer un challenge en el equilibrio. Cierra los ojos. No es nada fácil cuando cierras los ojos. Muy bien. Y ahora lleva las manos en posición de rezar. Y la rodilla izquierda simplemente manténla paralela al suelo. Si esto es fácil, si esto puedes hacerlo, rodilla izquierda al hombro izquierdo. Pero quizá esto para beginners no sucede. Aquí está muy bien. Estamos trabajando equilibrio. Y ahora todos vamos simplemente a probar a estirar la pierna. No pasa nada. Si, por ejemplo, esto es todo lo que puedes hacer, perfecto. Esto está estupendo. Lo que no queremos es, por llevar la pierna más alta, empezamos a perder la alineación. Los hombros sobre las caderas. Por ejemplo, yo este es mi máximo. Y ya no puedo más. Porque si subo, ¿veis? Empiezo a perder alineación. Muy bien. Y suelta. Muy bien. Voy a empezar un poquito de break a las piernas y el lado opuesto. Pierna derecha, recordar aquí, aquí o incluso en la ingle. Vamos a llevarla aquí. Muy bien. Mantén un segundo. Hay un pequeño cien pies. En mi estirilla. Perdona. Pierna derecha. Pierna derecha arriba. Encuentra el equilibrio. Pelvis ligeramente hacia delante. Rodilla derecha abre. Manos en posición de rezar. O arriba. Arriba. O bailamos para hacer un challenge al equilibrio. Lo que tú quieras aquí. O podemos también cerrar los ojos. Uy, es lo que pasa cuando cerramos los ojos. Intenta hacer lo mismo que hiciste en el otro lado. Muy bien. Desde aquí, cerramos la pierna derecha y mantenemos, o si queremos, podemos llevarla para estirar un poquito hacia el hombro derecha. Si no, la podemos dejar aquí. Muy bien. Mantén simplemente equilibrio. Mira un punto. Eso te va a ayudar. Y ahora puedes estirarla. Recuerda, donde estés, no pasa nada. Esto es perfecto. Si puedes, un poquito más. Pero un poquito más. Mantén. Siente como las piernas están trabajando muchísimo. Mantén. Y muy lentamente. Suelta. Puedes doblar una rodilla, la otra. Y ahora nos vamos a sentar en nuestra esterilla para entrar en las posturas. De las posturas de grounding. Estamos en el suelo. Estire las piernas. Deditos de los pies hacia tu cara. Estás flexionando los pies. No los dejes caer. La nada. Y en la exhalación vas a empezar a doblar. Esta es otra postura básica. Vamos a romperla. Importante aquí que estás doblando desde la cadera, no desde la parte de arriba de la espalda. Esto es lo que en esta postura específica no queremos. Hombros lejos de los oídos. Espalda. Lanzanillas. Estirando la espalda. Doblamos desde la cadera. Y la meta es llevar el pecho a la pierna. Puedes mirar hacia delante o mirar hacia los tobillos para que el cuello no se estrese. Y manténlo. Si estás aquí, perfecto. Lo más importante es lo que hemos dicho. No lleves los hombros hacia delante ni rodees la espalda desde arriba. Mantén. Inhala. Estira. Exhala. Dobla. Siempre la inhalación para crecer. La exhalación para doblar un poquito más. Manténlo. Muy bien. Muy lentamente salimos de la postura. Ahora simplemente lleva el pie derecho en la parte interna de la pierna izquierda. Y desde aquí vamos a bajar. Si miran la postura que hemos hecho antes, queremos llevar el pecho a la pierna izquierda. Quieren tocarse. Por supuesto, si puedes bajar, puedes poner la frente en la espinilla, pero es una clase de bikiner. Quizás eso no sucede. Lo cual es perfectamente ok. Recuerda, estás flexionando el pie izquierdo. Y lentamente sal de la postura. Estira la pierna derecha. Pie izquierdo en la cara interna. Inhala. Flexionando. Exhala. Deja caer el torso. Doblamos desde la madera. Recuerda, no desde la parte de arriba de la espalda. Y queremos llevar el pecho, la barriga, a la pierna. Me mantengo aquí. Inhala. 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 Camina las manos hacia el cuerpo. Y ahora, vas a doblar la rodilla derecha y vamos a hacer unas torsiones. Torsiones son una de mis posturas favoritas. En general, en yoga puedes hacer muchos tipos de twists, torsiones. Porque cuando estamos torsionando, estamos como masajeando los órganos digestivos internos. Y es súper bueno porque, digamos, no es que tengamos muchas oportunidades, ¿no? De masajear los órganos digestivos. Y es súper bueno si tienes inflamación o, a veces, sobre todo, las chicas, encuentras que la barriga está un poco pesada. Es muy bueno. Flexionando el pie izquierdo. Mano derecha de atrás. Inhala. Mano izquierda arriba. Y exhala y vas a abrazar la pierna derecha. Y vas a mirar hacia el brazo derecho. Opción uno, te vas a quedar aquí. Opción dos, si quieres un poquito más, vas a pasar el brazo por delante de la pierna derecha. Pero como es beginner, nos quedamos aquí. Y recuerda, inhala. Creces. Exhala. Torsión. Torsión. Y una vez más. Inhala. Exhala. Por la nariz todo el rato. Y relaja. Lado opuesto. Pierna izquierda en la rodilla. Mano izquierda detrás. Inhala. Brazo derecho arriba. Exhala. Torsión. Inhala. Crece. Exhala. Torsión. Crece. Torsión. Crece. Torsión. Y relaja. Puedes dar un poquito de reír a tus piernas. Ajetándolas un poquito aquí. Y desde aquí vamos a doblar las rodillas. Brazos hacia delante. Y simplemente vas a tumbarte. Trabajando los abdominales. Muy bien. Cuando estés en el suelo vas a llevar los talones cerca de los glúteos. Puedes tocar tus talones como ves aquí. Y desde aquí simplemente cadera hacia arriba. Opción uno te vas a quedar aquí. Opción dos. Interlaja los dedos. Y camina los hombros juntos detrás tuya. Y lleva la cadera hacia arriba. Eso se llama posición de puente. Es un back bend. Estamos como trabajando la espalda doblando la espina dorsal. Lleva la cadera hacia arriba. Y más arriba. Muy bien. Puedes soltar las manos. Caminar los hombros uno más lejos del otro. Y muy lentamente primero parte de arriba de la espalda. Parte del medio. Y parte baja de la espalda. Relaja en el suelo. Desde aquí. Da un pequeño abrazo a tus rodillas. Y ahora bien las piernas hacia arriba. Esta posición es muy buena porque piensas que la sangre la estamos obligando a que vuelva al corazón. Y se reoxigena. Vas a mantener las piernas de ti o si quieres. Puedes agitarlas un poquito. Si pasas mucho tiempo de pie. Esta posición es muy recomendable. Mantén. Sigue agitando un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Y de aquí vas a doblar las rodillas. Y ahora roten pierna derecha sobre la izquierda. Tan sencillo como eso. Como cuando te sientas en una cafetería y chicas tus pecas. Lo mismo. Pierna derecha arriba. Abre las manos en posición del C. Y vas a llegar las rodillas hacia la izquierda. Y vas a mirar hacia la derecha. Con la mano izquierda puedes presionar un poco tu rodilla. Para aplicar un poquito de presión. Y mantén otra torsión aquí. Con cada exhalación intenta torsionar un poquito más. Y vuelvo al centro. Cambio. Izquierda. Por arriba. Derecha. Lleva piernas hacia la derecha. Mira hacia la izquierda. Respira. Y muy lentamente. Piernas al centro. Y desde aquí vas a soltar las piernas lentamente hacia la izquierda. Abre los pies tan anchos como la colchoneta. Manos apuntan hacia arriba. Abre las manos. Relaja los hombros. Y cierra los ojos. Vamos a entrar. Estoy un poquito fuera de la estrellita. Pero voy a ir un poquito más tarde. Vamos a entrar en Sadasana. Sadasana es una de las posturas más importantes de la práctica. Básicamente es la relajación. Y recuerda que cuanto más te relajas en esta postura. Más beneficios vas a permitir que tu cuerpo absorba. Cierra los ojos de aquí. No ejerzas ningún control en tu cuerpo. Deja que los músculos se relajen como quieras. Déjate la respiración como quieras. Relaja los pies. Relaja los pies. Los talones. Las piernas. Relaja las rodillas. Los muslos. Las caderas. Relaja los glúteos. la pelvis, el estalado, relaja el pecho, los hembros, las manos, relaja los brazos, el cuello, la barbilla, relaja la boca, la nariz, los ojos, relaja la cabeza, la frente, las orillas, y finalmente, relaja el mundo, relaja tu mundo, relaja tu mundo, sigue respirando, y te voy a pedir que te quedes en esta posición de unos dos o tres minutos más, muchas gracias por tu práctica, y namasté.